Este es el denominado ángel marino. Su nombre científico es Clione limacina y es un pequeño molusco marino que mide entre 1 a 3 centímetros. Cuenta con alas utilizadas para su movimiento en el agua y con tentáculos en la boca que le facilitan la dura tarea de cazar, mantener a su presa y que ésta no se escape. Se alimenta principalmente de materia orgánica y caracoles marinos, pero si la comida escasea, practica el canibalismo, es decir, se come a los de su misma especie. Habita las zonas heladas del océano ártico y atlántico norte y puedes encontrarlos en las superficies o hasta más de 500 metros de profundidad.